Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y empieza el juicio de Orlegy contra Disney, las claves de un conflicto millonario. Llegó al momento del juicio de Estados Unidos entre el Santos Laguna, Orlegy Sports y The Walt Disney Company. El proceso definitivo dio comienzo este 2 de abril en Los Ángeles, tras haberse iniciado la demanda del 28 de diciembre de 2020 en la Stanley Musk Courthouse. Se trataba de un juicio muy importante para Orlegy, ya que la indemnización que puede llegar a recibir sería millonaria, así como Disney jugando sus cartas. También realizó una posterior contrademanda, con la que intentaría recibir una compensación por parte de Orlegy. Todo comenzó cuando Disney compró la Fox, empresa que había adquirido los derechos de televisión del Santos Laguna para las siguientes temporadas. Concretamente a partir de 2018, los hombres de Alejandro y Rarragorri buscaron un innovador giro en su tuerca en aquel momento, y aceptaron reducir su caché a solo 12 millones de dólares anuales. Un precio de mercado inferior a lo que habría pagado con la TV Azteca, por ejemplo. Sin embargo, antes de llegar a televisarse el primer partido, Fox le pide a Orlegy dividir el contrato entre varias compañías de Fox ante diversas excusas, como el tratarse de un pacto internacional. Por consiguiente, Orlegy entiende que todo fue una estrategia a sus espaldas para incumplir la parte del contrato que más le interesaba, y debería de haber sido avisado de este inminente proceso de venta a Disney, que le iba a afectar de múltiples maneras. Durante todo este tiempo, las partes han ido aportando diversas pruebas y estrategias legales mediante reputados abogados de Estados Unidos, de ahí que hayan pasado ya 3 años y medio y hasta llegar a la fase definitiva. Por otro lado, Bruno Amione se quita la presión y manda mensaje al Club América. Bruno Amione, defensor de Santos Laguna, reconoció que América es un gran rival y que cuenta con jugadores de jerarquía. Sin embargo, destacó que el 4 de la comarca tiene un plantel para pelearle y pensar en una victoria el próximo sábado en el Estadio Corona. Aprovechando que estarán con el incondicional apoyo de la afición, sabemos que el América es un gran rival, uno de los mejores de acá de México, pero también nosotros tenemos material como para enfrentarnos a ellos. Tenemos una buena mezcla de jugadores de experiencia y jugadores jóvenes. Creo que hay plantel para salir adelante. En el tema de la afición, creo que también Santos tiene mucha y nos va a venir a acompañar y a apoyar, declaró al respecto. Para el zaguero argentino, no hay presión al estar en la situación de tener que vencer a las águilas, o de lo contrario, alejarse de la posibilidad de estar en el play-in. Creo que presión no tenemos. Yo sé que enfrentarnos a un rival difícil, pero también está la liga y es complicada. Nosotros le ganamos a Cruz Azul. Perdimos contra Juárez y puede suceder de todo, así que ahora a pensar en América. De los 4 juegos que nos quedan, 3 son en casa, 1 contra Necaxa de visita. Vamos a ir pensando partido a partido y vamos a ver qué sucede primero contra América. Vamos a dar lo mejor en este partido. Esperemos que la afición nos venga a apoyar y sacar adelante esto que se viene. En otro tema, Bruno mandó un mensaje a la afición Santista para el partido del sábado. Quiero dejar un mensaje por el tema del partido contra América. Recordarle a la afición que tenemos el compromiso del Guerretón el próximo sábado. Pedirle a la gente que traiga su peluche, su balón y apoyar a toda esta causa que tiene el Club Santos. Ya por último, Santos Laguna tiene nuevo fichaje para el Guerretón 2024. El próximo sábado, durante el partido entre Santos y América, se llevaría a cabo el Guerretón 2024, una de las iniciativas más conmovedoras del programa de responsabilidad social Guerreros de Corazón. Esta iniciativa respaldará por el patrocinador y aleado estratégico Soriana. Promete ser un momento emotivo y lleno de alegría en el Estadio Corona. El Guerretón se destaca por su tradicional lluvia de juguetes y peluches que inundan la cancha durante el medio tiempo del partido. Estos juguetes serán entregados a niños y niñas de comunidades vulnerables como parte de la celebración del Día del Niño. Es una oportunidad única para compartir momentos de felicidad y solidaridad en un ambiente deportivo. En esta edición se suma a la iniciativa la colaboración del Dr. Simi y farmacias similares, quienes donarán 3.000 peluches. Esta alianza marca un hito importante, ya que es la primera vez que estas instituciones participan en una colaboración de este tipo en el ámbito deportivo. El Club Santos destacó la importancia de esta alianza, reflejando los valores compartidos y el compromiso con la responsabilidad social. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.